Todavía puedo sentir que Avellaneda está festejando. El delantero, autor del segundo gol ante Racing en el Clásico, analizó la victoria y se refirió a su fútbol en el equipo. Con vos palabras de nuestro mejor jugador del partido. Nuestro equipo, el rojo, demostró una vez más su fortaleza al vencer a Racing por 2 a 0 en la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional. Con magníficos goles de Alexis Canelo y Brayán Martínez, extendimos nuestra racha invicta a 23 partidos contra la Academia. ¡Qué orgullo! Pero la historia no termina ahí. Nuestro héroe del partido fue Chaco, que no solo marcó uno de los goles, sino que también dio una asistencia en la primera parte. Se consolidó como una de las grandes figuras del equipo y rompió por fin su sequía goleadora. Chaco declaró, es una noche de ensueño. Veníamos de un empate, hoy queríamos ganarles aquí y estamos muy contentos con la victoria. Chaco también desveló nuestra inteligente estrategia de juego, esperar al rival y jugar a la espalda de los laterales, que nos funcionó de maravilla. Y en lo personal, expresó su felicidad por marcar en el derbi y agradeció la confianza del nuevo cuerpo técnico. Es una noche de ensueño estar aquí. Ganar un derbi, en su campo, todo es redondo. Si te gustó la noticia y te emocionaste con el triunfo, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal para recibir más novedades interesantes de Independiente. Hasta la próxima, rojos. Ahora queremos escuchar tus comentarios sobre esta espectacular victoria. Gracias. Gracias.